Hoy nos tocó un día de lluvia en Cannes, pero felizmente Harrison Ford supo calentar los corazones de los espectadores, todos muy conmovidos al ver a su héroe Indiana Jones envejecido y debilitado. El senso de comunidad, el bienvenido es inimaginable, y me hace sentir bien. ¡Suprise! Grandes cineastas latinoamericanos también fueron aplaudidos hoy. Tanto el brasileño Cleber Mendonça Filio, como el argentino Lissandro Alonso. Les esperamos mañana con más noticias desde Cannes y ojalá con un poco de sol. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.